Ha sido bastante concreto Esteban cuando antecedió en la palabra y habló sobre la lucha de los trabajadores sobre la recuperación de los derechos. Bueno, y la salud es para todos nosotros algo muy importante porque si no tenemos salud es difícil ir por otras por otros derechos, ¿no? Bueno, simplemente quiero hacer una reseña de lo que fue la lucha nosotros venimos hace tres años en realidad trabajando en tratar en lo posible en el área donde nosotros estamos garantizar siempre la atención y los servicios de las obras sociales que en este momento tenemos dos estamos tratando de pasar a todos los compañeros que estaban en la obra social anterior que era Osvara a la obra social de Ladrilleros que nos garantiza mejores servicios en cuanto a la cantidad y la calidad de los servicios que tiene la obra social de Ladrilleros. Bueno, y en el área donde trabajamos, que no soy el único, que ahí somos un grupo de ocho compañeros que trabajamos en la dirección de prestaciones médicas donde garantizamos que todos los compañeros tengan el servicio que corresponde. Bueno, comentarles un poco también de que el plan trabajar tiene muchos más años y la diferencia de años que no tuvieron obra social es donde muchas obras sociales se fueron quedando con esos aportes y a ningún compañero, a ningún trabajador les dieron el aviso no les dieron la cartilla, ni siquiera la credencial para que se pudieran atender los titulares y sus adherentes que son los hijos y los cónyuges. Así que bueno, en esta recuperación de derechos como la salud nos sentimos reconfortados en la responsabilidad que nos han delegado los compañeros, tanto Esteban como Luis Cáceres y como todos los compañeros de la conducción tanto de la CETEP, del Movimiento Evita y de otras organizaciones que también comparten esta lucha. Así que bueno, para mí es un honor estar acá con ustedes ahí está Fernandito, que viene trabajando hace dos años con nosotros en la contrarreferencia de la obra social así que le agradecemos a todos los compañeros que también generan ese vínculo que permanentemente están llamando, mandando mail reclamando por este derecho. Más nada que decir, solo que van a recibir una cartilla una credencial pocos en cuanto a la diferencia que teníamos con la obra social es que no va a haber que mandar una autorización esperar que la autorización vuelva recibir una chequera y bueno, entonces se han eliminado algunas cuestiones que nos parecía que entorpecía la atención de los compañeros así que bueno, está muy bueno van a recibir la cartilla la cartilla tiene información de cómo se usa qué es lo que deben presentar cada vez que tienen soliciten la atención hay un 0800 que nos va a estar atendiendo permanentemente y bueno desearles que tengan una buena tarde y bueno que usen lo que todos los que necesiten la obra social y que nos llamen saben cuáles son los canales de comunicación los compañeros responsables de salud de la CETEP bueno tenemos compañero Tucci que nos llama casi todos los días cuatro o cinco veces para pero está bien es lo que necesitamos es lo que necesitamos este tipo de compañeros que tengan buenas tardes